En un mundo en donde el niño nuevo empezó a hacer investigaciones secretas, está paseando en los alrededores de Soul Park para conquistar... ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! Es que no puedo encontrar eso, son nivel 400, yo apenas soy 254. ¡Demonio! ¿Significa que ya no puedo entrar a la... estación de policía? Oh, venga, justamente cuando ya tenía el poder de este tipo. ¡Oh, sí! Esto me ayuda mejor que el puto Spinner. ¡Oh, sí! Por lo visto, el puño de caos sí me sirve mucho. ¡Eso es un maldito! ¡Chingate, oficial! A ver si puedo chingarme a los oficiales de policía, si no... ¡Wow! ¡Ah, demonios! ¡Ya no tengo a Toolshed! ¡Ah, algo me dice que ya no puedo utilizar su superpoder! ¡Eh, me quedo con el monjito! ¡Sí, con esto está bien! ¡Me voy a chingar a los oficiales de policía! ¡Aunque esas trampas, ellos tienen escudos! ¡No te lo arruinan, d***bag! ¡Sietecientos de vidas! ¡No puedo ayudármelo! Ok, admitió, butlord. Tienes algún potencial. ¡No incluso una canalla de citronella te salvará ahora mismo! ¡Nunca es muerto! ¡Tienes tu tibia se van a convertir en inseguridad! ¡Fuera discusión! ¡Esto va a sufrir como hielo! ¡Ah! ¡¿Que vas a hacer más profundo de lo que ya?! ¡No se lo puede hacer! ¡No, en serio! ¡¿Que chingados acabas de hacer?! ¡No te muevas! ¡Wow! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GO!!! Ha, ha, te has escrochado. Tengo 5 barras y una batería completa. ¡Vamos a bailar! Me aseguro que tu habla de sanguínea no empiezo conmigo, cliente. ¡Estás en la izquierda! ¡Lala a los paramedicos! Lo mejor será que saque a Carmen de allí rápido. Eh, si me voy a dedicar en la izquierda a estos dos tipos. Ese momento en el que se realiza que tu amigo es súper anónimo. ¡A pesar de que no puede hacer daño! ¡Se me olvidó que aún no estaba en el poder de la confusión! No mames, ¿es lo único que hacía? Ni siquiera le afectó a su compañero. ¿Qué demonios pasa aquí? ¡Oh, no puede ser! ¿Por qué? ¡Ah, ya hay demonios! ¡Ah, ya hay demonios! Si, vosotros! ¡Ah, ya hay demonios! ¡Ah! Es el sonido muy anónimo de mi ruido. Oh sí, toma eso, mierda. Este es todo yo. Esto podría agarrar. ¡Ah! Primero, el coote está preparado, entonces es el momento de alimentar a los mosquitos. Un placer en tu propio tiempo, mosquitos. Estoy trabajando aquí. Estoy casi listo para detonar algunas cuentas de redes sociales. No, 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 no. Es de Chipokémonos. No. A ver... Me da ganas de bajarle la defensa a estos dos ahorita, pero lamentablemente con uno me tendría que batalla. ¿Tienes un account de Google Plus? ¿Quién tiene un account de Google Plus? Creo que sepa nadie. Absolutamente nadie. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Nos vemos en el calibre! ¡Oh! ¡Muerte! ¡Está listo para el call girl, haters! ¿En serio? No puedo creer que eso en verdad haga tantos daños. ¡Muerte! 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 Muy bien, exageré, aún les falta algo. ¿En serio? No me digas que no te vas a morir con eso. ¡Muere! ¡Son mis polvos de hada! No puedo creérmelo. ¿Entonces los policías ahora son de enemigos comunes? ¡Ah, maldición! No me puedo imaginar qué va a pasar cuando me meta acá. Genial, por lo visto no puedo entrar aquí por un buen tiempo. No te aconocieron. ¡No me escondan! ¿Y? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Ambos queremos lo mejor para esta ciudad. Sé que probablemente tienes lugares para estar, pero ¿por qué no te vayas a hablar conmigo en vez? Estoy en la ruina de Soto Sopa. ¡Vale! ¿Qué tienen que ofrecer a los amigos de Kuhn? Lo que faltaba, entonces tengo una misión principal, una misión principal con... ¡Muy bien! ¡Eso sí es interesante! ¡Ah, ya entendí por qué en Soto Sopa! ¡Ah, ya entendí por qué en Soto Sopa! ¡Ah! 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 Stop点 eso o se lo salio! Estoy bien corto el nivel. No me jodan. Ahora, ¿en dónde está la намera de villages? Ay nena Conservative. ¿Dónde estás? No, es imposible No, es imposible que esté aquí Espera Oh por Dios No me digas que estás en la de Cicis Muy bien, allá voy Nada más, déjeme checar mi teléfono Porque me acaban de enviar un mensaje Detesto cuando esto pasa A ver, chequemos Y... No, me equivoqué Me equivoqué Mandaron así unas de esas recomendaciones De YouTube a tu correo Tiene que ser broma No me digas que estás aquí En serio Pero soy un hombre No, nadie va a escuchar a mí Empecé a cruz referenciar a todos los Instagrams Quien lo hizo tiene que pagar Voy a la compañía móvil para descubrir lo que sucedió Supongo que va a ser una de estas misiones en las cuales no puedo echarme para atrás ahora Muy bien, ¿en dónde pudo haber ido? Callgirl Dijo Bueno, sí dijo algo de una compañía telefónica Pero no iba a saber de qué iba a hacer por acá Oh, gracias Oh, gracias La verdad no No, pero no me importa No, pero no me importa Gente cangrejo No puedo creérmelo Oh, no Creo que ya sé qué está pasando aquí Tenemos que romperle la cara a estas Son gente cangrejo Espero que sí puedas utilizar tu tecnología ¿Cómo es posible que se pongan de no nos obliguen a hablar con nuestro gente cuando ustedes son los únicos que están aquí? No manches No manches Buena cosa, creo que voy a seguir con el cangrejo que está allá atrás porque aún no sé cómo funciona la técnica de confusión, la verdad Según yo tiene que verlo Cuando el enemigo tiene que ver a su compañero para atacarnos Y se me olvidó que tenía la metralleta allí que es peor de todo Demonios No, no, ya, ya, no vale marre Vale marre Este Este ¡Eso fue un maldito doxamiento! ¡Escolta la fuerza de nuestro militar! ¿Qué acaba de pasar aquí? ¡No puedo hacer nada! Muy bien, creo que mejor me recupero un poco y luego ya checo qué demonios puedo hacer. Oh no, ya estoy detegido. Lo único que hacen es enfocar y recuperar de su men no puede hacerme daño. Oh tengo una idea. ¡Piu, piu, 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 laserdos! ¡Pero que no lo haga! ¡Para esa cabeza, niño pequeño! Espero que no lo maten. ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Y espero que ataque a sus... ¡Tienes que dejarme! No queda Dios, cara. ¡Ganquila, cold girl! ¡Yo te ayudo! ¡Con mi torreta semi-automática! ¿Qué dijo semi? Es automática, culero. ¡Oh no! ¿Por qué le voy a dar el cargol? ¡No! ¡No! ¡Oh no! ¡Soy! No puedo hacer que tengan semi-automática y casi todos los enemigos. Es que no sé qué hacer, la verdad. Es decir, tengo la toqueta aquí. Eso ya es ventaja. Los voy a congelar a todos. Ya estuvo. Los voy a congelar. Aquí está perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Mátense entre los dos! ¡Mátense entre el...! ¡Sí! ¡Muérete! ¡Muérete! ¿Qué? Muy bien, ¿por qué no le afectó en ese momento? ¡Por fin! ¡Eh! ¡Diagrote a la gente que ha ido! ¿En dónde demonios voy a encontrar más gente que andejo? ¡Suscríbete a Crabbe y besaste a la gente! ¿Cómo podemos repartirte? ¡Muy bien, mi teléfono a trabajar de nuevo, ¿sabes? ¡Sí! ¡Sí, por supuesto, Callgirl! ¡Gracias por salvar la empresa móvil! ¡Más de nuevo! ¡Gracias, nuevo niño! ¡Pero tengo una sensación de que esto no está terminado! ¡Más de nuevo primero! Si brilla, me llena. ¡Gracias! ¡Más de nuevo! ¿Quieres una salvia con uno de tus salvadores? ¿Qué me dices tú? ¿En serio? ¿No te quiero comprar un maldito plan celular? Pero lamentablemente trato de obtener casi todo el 100% A ver, chequemos la receta ¡No manches! Me cuesta como 30 Lo ponen como objeto de emisión, demonios ¡No te quiero comprar un maldito! ¡No te quiero comprar un maldito! Muy bien, ya Eso va a ser todo No manches, el Colgurn está allá arriba No me digas que... No, lo bueno no tengo que subirme allá arriba Aunque creo que lo necesito ¿Saben qué? Creo que voy a acabar en este video, en esta parte Yo fui Jack O'er Donup Y la próxima vez les demostraré de lo que estoy hecho Y disfruten del juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!